Esta es la cuenca del río Juan Díaz. Su punto más alto se encuentra aquí, a 691 metros sobre el nivel del mar, en un área boscosa que capta abundantes precipitaciones ubicada entre Cerro Azul y Cerro Jefe. El Juan Díaz es uno de los ríos más importantes del país. Caminábamos por el bosque siguiendo el sonido del río, cuando la escuchábamos rompiendo, todo estaba crecido, estaba por un montón, lo verde que se veían las plantas, los animales, los pájaros, las flores, tantas cosas bonitas que veíamos. Algo que si tú lo comparas con otros lados no son iguales, es algo único. Se sentía bien y era todo bonito y al llegar al río fue aún mejor. Cuando vimos el río y lo escuchamos, nosotros así con el ánimo que teníamos que lo queríamos ver, y nosotros cuando vimos el agua cristalina del río, era algo hermoso. Nos sentamos y los dos metimos las manos entre el río, el agua limpia, fría que se sentía. Agarrar el agua y jugar con ella, verla de cerca. Amor por estar ahí, vivir ahí, quedarse, es como que no te quieres alejar, no te quieres ir, es algo que tú no sientes en cualquier lugar. Yo vi que desde arriba del bosque produce agua y mientras baja ese agua pura viene desde el bosque y gracias a ese bosque que no lo hemos talado y no le hemos hecho ninguna intervención, hemos tenido el agua tan sana que teníamos allá arriba. La cuenca alta es sinónimo de pureza. Río abajo, la realidad es otra. A partir de su cuenca media comienza el gran desarrollo urbano, el corregimiento de Juan Díaz, con más de 100.000 habitantes, es el más poblado de Panamá. Su crecimiento ha ocasionado que la basura y toneladas de plástico deterioren la calidad del agua. Estudios señalan que un 30% de la basura producida en la ciudad de Panamá, aproximadamente 700 toneladas anuales, llega al mar contaminando la bahía de la capital y se estima que un 80% son plásticos. La cuenca baja es un humedal costero de importancia hemisférica para las aves migratorias. La basura acumulada aquí es sorprendente. Caminábamos y seguimos caminando hasta que llegamos a la parte del manglar, donde estaba sucia, el agua estaba contaminada. Había basura. Plástico, botellas de vidrio, latas de cerveza, latas de todo. O sea, había de todo. Cuando vi tanto plástico en el río, me sentí mal. El agua estaba chocolate, estaba chocolate, chocolate, olía sucio, olía a servicio. Yo oía tantos pajaritos con esa basura. Trataban de cazar algo que ellos pudieran comer, porque de plástico nadie puede sobrevivir. Cuando el agua contaminada llega a los mares, los peces, las tortugas, todos mueren por culpa de la basura. Eso hace que la vida que está en el mar comience a extinguirse, que los animales se comiencen a morir. Sabes que los peces se comen el plástico, que ya cuando se deshacen, los peces se los comen. Al ellos comer eso, nosotros somos los que nos estamos comiendo los peces. Y esos peces traen la basura y el plástico. Si las personas pudieran ver lo bonito que es ese río allá arriba, o sea, dejarían de tirar tanta basura, de contaminar, porque es un río espectacular. No debemos estar botando basura por donde queramos, tirarla por donde sea, porque eso trae más contaminación y más enfermedades a los seres humanos, a los animales. Porque la naturaleza es lo más importante para nosotros, como el agua, los árboles, las plantas, los animales. La salud de la cuenca sufre por el efecto de la huella humana. Su maltrato, finalmente, afecta a la gente. En su viaje por la cuenca de Juan Díaz, nuestros jóvenes amigos lo han aprendido. El agua que fluye es vida. El agua que fluye es vida.